El alcalde distrital de Barranca Bermeja expidió el decreto 105 de 2024, mediante el cual se fijan las nuevas tarifas para el servicio público de transporte individual de pasajeros en vehículos tipo taxi que operan en la jurisdicción del distrito. La actualización de las tarifas se realizó con base en el estudio técnico adelantado por la Inspección de Tránsito y Transporte, que analizó detalladamente la estructura de costos de la operación del servicio, incluyendo costos fijos, variables y de capital, así como otros factores que inciden como la inflación, el mejoramiento de la malla vial, índices de ocupación y racionalización de rutas y frecuencias. Como resultado, se establecieron las siguientes tarifas básicas por sectores. Sector 1, 6.800 pesos, comprende servicios entre los barrios Muelle, Cardales, Azdecopas, Palmira, Glorieta La 36, ESA, Estadio, Barrio Colombia, Buenos Aires, Inscredial, Margaritas, Uribe Uribe, Ola Yarrera, Torcoroma, Galán Gómez, Parnaso, Aguas Claras, Las Colinas, Tres Unidos, Casitas Campestres, Arrayanes, Club Infantas, Pueblo Nuevo, Recreo, La Campana, Sector Comercial, Arenal, La Victoria, Isla del Zapato. Sector 2, 7.000 pesos, para trayectos entre los barrios Las Malvinas, Santa Ana, Santa Bárbara, Las Camelias, La Libertad, La Floresta, Seminario, Gaitán, Antonia Santos, La Florestica, Luis Eleazar, María Lucía, Yarima, Las Brisas, Marsella, Alto de Los Ángeles, Puerta 25 de Agosto, La Tora, Casas de Ferrovías, Altos de Cañaveral, Miraflores, Primero de Mayo, Alcázar, Simón Bolívar, Independencia, Chapinero, El Chicó, Barranca Bermeja y desde Oasia, El Sector 1. Sector 3, 7.800 pesos, aplica a recorridos desde el Sector 1 hacia los barrios El 1, Provivienda, José Antonio Galán, La Península, La Esperanza, Versalles, Campo Alegre, Planada del Cerro, Santa Isabel, San Judas Tadeo, Belén, Cincuentenario, Internacional, Refugio, Coviva, 20 de Enero, Ciudadela, Pipatón, Los Pinos y viceversa. Sector 4, 8.500 pesos, rige para viajes entre el Sector 1 y los barrios El Danubio, Benjamín Herrera, Villarellis, Primera, Segunda y Tercera Etapa, 9 de Abril, Buenavista, San Silvestre, Colinas del Norte, Aguas de Barranca Bermeja, Altos del Rosario, San Pedro, El Castillo, El Palmar, Bellavista, Las Nieves, La Liga, Tamarindos Club, Cortijillo, La Paz, El Paraíso, Jerusalén, Limonar, Villa de Leiva, Cristo Rey, Villanueva, Fertilizantes, 20 de Agosto, El Progreso, 20 de Julio, Santander, Los Corales, Los Almendros, Urbanización Cardales, Villafauda, Los Álamos, María Eugenia, 16 de Marzo, El Prado, El Campín, El Paraíso, Minas del Paraíso, Las Granjas, El Retén, Pozo 7, Oro Negro, El Progreso, Primera y Segunda Etapa, Kennedy, El Boston, Bosques de la Sira, El Campestre, Altos del Campestre, El Vivero y Las Torres. Sector 5, 9 mil pesos, cubre trayectos desde el sector 1 hasta los barrios Antonio Nariño, Los Comuneros, Rafael Rangel, Vereda La Independencia, Pablo Acuña, San Martín, 22 de Marzo, Rabo Largo y Viceversa. Para los corregimientos y sectores suburbanos se determinaron las siguientes tarifas. Sector 6, Corregimiento del Centro, 36 mil pesos. Sector 7, Corregimiento del Llanito, 28 mil pesos. Sector 8, Universidad de La Paz, 23 mil pesos. Sector 9, Corregimiento de la Fortuna de Agotá, 80 mil pesos. Sector 10, Puente Barranca Bermeja, Yondó, Puerta Kilómetro 11, Vía del Centro, Puerta Quemadero Norte, 22 mil pesos. Sector 11, Club Náutico, Ciénaga San Silvestre, Parque Cafaba, Sede Campestre Miramar, Subestación, 16 mil pesos. Sector 12, Centro de Convenciones, Eventos y Ferias, Cementerios, 16 mil pesos. Interior del Aeropuerto hacia el perímetro urbano, 26 mil pesos. Además, se autorizaron los siguientes recargos. Nocturno desde 8 de la noche a 5 de la mañana, 500 pesos. Dominicales y festivos, 500 pesos. Por servicio solicitado mediante plataforma tecnológica, radiotelefono o similar, 500 pesos. Cabe aclarar que solo se permite aplicar un recargo de horario y día por cada servicio prestado. Para poder cobrar las tarifas, los taxistas deberán portar la tarjeta de control actualizada con los datos exigidos en el decreto, que incluyen las tarifas vigentes para cada sector y los recargos autorizados. Esta tarjeta debe estar visible para los usuarios.